Obedecen a Señor Tapaga Feliz es un puta honra, Señor Cuta sigue su camina Lo poco me distrabo, digo, man Feliz vota, lo va y bobo Vo' esposa, un matta, di windrug Un cargaz, me'n me' di bocas Vo' juna, spregna'n di olefi Ront di hibo-mista De seite bendición Jo'n hamburguta, fermi Señor Señor bendición For di Sion Marevo por mirar Prosperidad di Jerusalen Turdia Divo vida Ojalá bomire yuna, vivo yuna Paz pa' Israel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!